Aquí comienza la ampolleta encendida, una revisión a las nuevas formas y corrientes musicales, conduce Ricardo Manche. En ese tiempo eran líderes de opinión, quizá, ¿no? Eran motivadores, no sé. Sí, yo creo que... Agitadores. Ah, era... Trasgresores. Agitadores, transgresores. Ah, exacto. Trasgresores. Esa persona, ustedes la conocen bien, especialmente en Concepción. Es nombrada incluso en una de las canciones de Jorge González. Es don Ricardo Manche y tengo el orgullo de decir que es amigo mío. Por supuesto. Muchos años. Y, Ricardo, estoy feliz de encontrarlo. Y mira, mira, es como si lo hubiéramos planeado. ¿Dónde nos encontramos? Encontramos en los tribunales, en la cachaña que va a haber hoy día en los tribunales. No, la verdad es que no había ningún plan, simplemente vi una persona correctamente vestida, pero con una mascarilla. Y yo dije, ese huevo no es normal. Cirujano, cirujano. Cirujano. Nos está defendiendo el coronavirus. Sí, por supuesto. Ricardo, ¿cómo estás? Excelentemente bien. Muy contento de verte. Eres una persona que necesitaba ver a ti, porque siempre te recuerdo. Claro, uno pasa tantas cosas y las cosas nos van cambiando también. Pero hay muchas de esas cosas que perduran en el tiempo que a uno le quedan para siempre. Tú sabes que en medicina pasan cientos de personas, pero uno no se acuerda de todo, se acuerda de ciertas personas. Y sobre todo si son ligados a la música, mejor aún. Si tienen un pensamiento crítico, excelente. Y si son simpáticos y agradables, son personas desarrolladas por sí mismas, como tú. Mejor aún, porque uno se siente más cómodo. Sí, te recuerdo que yo voy a hacer un recuerdo de una cuestión que pasó cuando hacían la ampolleta de Sendida, de haber sido el año 82, 83, y presentaste un grupo que se llamaba The Dick Stones en el programa. Cada sazón fueron los tres, con un pendejito que hablaba con una hoja así de guíteras, blacuchento, y nuestro amigo Álvaro Enrique. Bueno, aquí en Concepción, la única persona que promovía a esos grupos, y la razón por la que Concepción es una máquina reproductora de música permanente, uno de los responsables de esa manipulación, está aquí, al lado mío. Así que Ricardo, yo no sé Ricardo, de repente nos va a llegar un bailián, no importa. Yo creo que, sí, pasaron los muchachos. De hecho, les voy a mostrar ahí que estamos rodeados. Claro. Pero no importa. Este es un revival de los 80 cuando nos conocimos. Un revival cruel, ¿verdad? Claro. Muy durísimo. Claro, en esa época uno podía comunicarse a través de la música, que era una manera de expresión que se nos permitía en la dictadura. Había que tener un tremendo cuidado de qué cosa tocar, para que tú enviaras el mensaje sin ser reconocido. O sea, había que jugar mucho y yo aposté mucho, y siempre tenía miedo cuando grababa algo. ¿Qué te rindes? Claro, yo tenía que grabarlo porque yo sabía que me podían pillar, porque yo tenía que entregarle el libreto el lunes y grabar el jueves. Yo grababa el lunes y entregaba el jueves. Entonces, el lunes el director, que era un ser que nunca fue mala onda conmigo, pero era muy cimiento. Ahora que no está, lo puedo decir. Sí, era un cagón el huevo. Sí, no hay terrible. Entonces, estaba medio vinculado con la Dina, toda la bolada. Ah, mierda. Entonces, yo le pasaba el libreto a él y él tenía que revisarme. Entonces, yo no podía decir otra cosa que no tiene ese libreto. Entonces, tenía que codificarlo bien. Las flores, los colores. Claro. Era una onda. Y me servía del libreto. Además que era una poesía. Yo recuerdo que era de poesía. Era como un poema. Tienen unos actos poéticos que tenía que hacer Ricardo para poder escapar de las manos de la censura. Entonces, cada día que yo llegaba, cada jueves que yo llegaba a grabar el programa, chuta, dije yo quizás que me pilló la trampa y me está esperando. Y me pasó muchas veces la censura. Y de hecho, por eso es que salí de esa primera etapa del programa cuando nos conocimos. Porque ahora estoy haciendo nuevamente la ampollita encendida, pero estoy, como se puede decir, en la cuarta temporada. Cada vez que hay cambios de rector, yo hago un programa de rock. Así hacía hasta el momento. Así que estoy ahí. Fíjate que a mí me pasó, con respecto a esto de que lo vuelen a uno, el lugar en el que está. A mí no me gustaba, ¿te acuerdas que era la época de la nueva trova también? No, bueno, estábamos de ahí. Nosotros no estábamos de ahí, pero no estábamos de ahí. Pero a mí, y a otros se le ocurre transmitir en este programa que tenía yo en la radio de fantasía, Playa Girón, de Silvio Rodríguez. Hermoso tema, hermoso tema. Al día siguiente yo estaba despedido. Ah, pero tú sabes lo que es Playa Girón, por el medio concierto que estáis pidiendo. Entonces, obviamente que la radio, que seguramente en ese momento era monitorizada muy estrechamente por la dictadura, dijo, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? O sea, están tocando Playa Girón. Alguien te sapeó, Alguien te sapeó. Y me sapearon y despedido al día siguiente. Así que, pero disfruté mucho esa época. La radio, la radio, la música, hubiera una forma de comunicación con la gente. ¿Cuándo la gente te mandaba cartas? Oye, yo tengo un piño de cartas que todavía me quedan. Claro, claro. La gente nos mandaba cartas y... Yo tengo cartas que me quedan a la pute. Y nos puteaban a ese, güey, y de repente nos decían que... Pues yo era más clásico. Tú eras más post-punk, tú eras más New Way, ¿no? Claro, yo era New Way, así. Claro. New Way, Ska. Ska, exactamente. De hecho, la música que inicia tu programa es un tema Ska. Es un tema Ska. Y sigue siendo el mismo que tú pusiste la primera vez en La Palleta Encendida, ¿no? Sí. Claro. Así es. Yo he tenido eso ya que lo puedo encontrar en Internet, porque el disco era un disco, era un recital de Ska en Londres, el año 82, 81, era una selección muy buena, ese disco muy bueno, pero era un disco que... Si no lo grabaste en un cassette, no lo podías encontrar hasta que llegó a Internet. Claro. Ahora está ahí. No, Internet no solucionó muchísimo problema. No lo encontró con la música. Yo sé que puede que de pronto no sea muy bueno para los músicos, los músicos habían encontrado la forma también de sacarle provecho al asunto. No, es que no tiene que ver con los músicos, tiene que ver con el mercado y ahí todos somos víctimas. Claro. Entonces, si la gente no compra el disco físico, no es por el pirateo, sino que hay muchos otros factores. ¿Sabes cuál es uno de los principales? Yo creo que existe 100 veces más música de la que existía cuando nosotros hacíamos esos programas. Segundo, que la industria musical de Internet ya no tiene detención. O sea, Radiohead se entregó a la industria musical de Internet. Y del momento en que pasó eso, yo dije, aquí esta cuestión... Es que regaló la música para todos, porque así tiene que ser el conocimiento. Exactamente. O sea, sí, idealmente. Claro. Entonces, los ingresos tienen que venir de otro. Pero lo mismo pasa con las películas, con los cine, con los DVD. ¿Quién compra DVD? ¿Quién compra? ¿Quién ve una película en DVD? A lo más en un pendrive. Exactamente. Entonces... Pero, ¿tú sigues yendo al cine? Yo voy al cine, claro que sí, pero veo muchas más películas en Internet. O sea, una película a la semana, dos películas, o cuando hay ciclo. Claro. Pero estamos todos los días viendo imágenes. ¿Formas parte de algún colectivo aquí, o de alguna... ¿Eres parte de la universidad en términos culturales, aparte de hacer la ampolleta? Bueno, sí, participo de alguna actividad, por ejemplo, yo hago taller de cine en la universidad. Ya. Este año no hice, pero tengo una exposición en la Universidad de Concepción, o sea, sí, todavía está. Ya hay una exposición en la Casa del Arte ahora, de poesía chilena, entonces hay tres salas. Y en una sala, el subterráneo de la Universidad de Concepción, en la Casa del Arte, está una sala dedicada a la poesía penquista. Y ahí tengo un documental que hice con los poetas en el año 97, que lo están pasando todo el día, y ahí tengo unos afiches. Entonces todos los poetas de acá pusieron sus poemas, está muy hermoso. Bueno, qué bonito. No sé si todavía podemos... Qué bonito. Y no ha sido víctima de la cromógena, ni de la piromenía, ¿no? ¿Por qué no? Porque está en el subterráneo. Tampoco me han robado la película. ¡Ah! Me han robado. Y también acabamos de conformar una corporación cultural, Altacura, que... ¿Alta Cura? Altacura. Ya. ¿Que tiene su sitio en internet también? Estamos recién conformándola. Acabamos de tener 8 personas a Jurijas. Ya. Y con eso pretendemos hacer varios proyectos culturales como una librería popular. Sí, bien. Y conciertos. Tenemos muchos... Un programa bastante amplio. Son de 8 personas de acá de Concepción bastante importantes. Son artistas, promotores culturales. ¿Bueno es que hay que concienciar, no? Sí, un buen segmento de personas que están produciendo actualmente cultura en Concepción. Claro. Y con eso pretendemos, como organización, levantar también la cultura penquista. Claro. Esto venía antes del estallido, pero con esto ha cambiado un poco la potencia. Yo creo que tenemos que girar en torno a esto, un poco. Quizás se va a alimentar un poco de esto también, ¿no? Sí, mucho, mucho. Tiene que nutrirse de esto y ser un aporte también de vuelta. Claro. Así es la idea. Oye, Ricardo. Yo fíjate que... Bueno, yo no he dejado naturalmente... Yo sigo haciendo mis cosas. Me dediqué fundamentalmente a un área un poco diferente, pero... Pero seguí haciendo la mierda de música que tú me escuchaste en algún momento. Ahora mucho más sencillo, porque tú sabes que con todos estos programistas que hay, con el Ableton Live, con Rison y con todo eso, digamos, no hacer... Que no te cuadre un acorde, es cerra huevonao, ¿te fijas? Si no, pregúntale al reggaetón. Si no, pregúntale al reggaetonero, exactamente. Con el co que hace el... Con los vocoders, huevonito a la cuestión. Pero fíjate que en Santiago hay un muchacho que se llama Nico Castro, Nicolás Castro. Nico Castro debe ser después de ti la persona que más sabe de música en este país. Es un periodista de la Universidad Católica que tenía un programa en la Radio Horizonte que se llamaba El Gran Escape. Y la Horizonte la compró el establishment. Simplemente para... Anular. Para anular. Hasta van a pérdida. Porque no tienen... ¿Quién se puede interesar en una radio que da música, música y música y música? Es un tocadiscos. Nadie. Entonces, ni siquiera estas empresas que compran paquetes publicitarios en conjunto, ¿no? Entonces, los tipos... Es una buena, pero fomísima. Tiene un parlante repetidor. Exactamente. Y así ha ocurrido con muchas radios. Ocurrió con la Roca Pop. Y ahora ocurrió también con la única radio que quedaba en Santiago. Sí, con la Beto. Bueno, con la Beto, por supuesto. Pero ahí, fíjate que hay algo bueno. Se recibió, creo. Que la compró la Universidad. La compró la Universidad. Y Ignacio Sánchez, yo soy bien cercano a él. La idea es darle exactamente el mismo carácter, incluyendo el programa de música, de música, de música nueva que tenía. Sin ánimo de yo meterme ahí, sino de meter a Nicolás. A Nicolás, porque Nicolás es el tipo que más sabe. Es un tipo increíble. Falta esa especie de selección programática de las canciones en este mundo donde hay tanta música. La gente no sabe qué escuchar y se pierde mucho. Exactamente. Entonces, este tipo era increíble. Yo te voy a mandar un programa de él, porque una vez yo le grabé su último programa. Y el tipo, bueno, primero que era muy... Tenía una cultura musical, pero enorme. Él es DJ, además. Ah, mira, no, excelente. Cuando venía, es uno de los dueños de una productora que se llama Fauna. No, ¿cómo? De los co-dueños, digamos. De los co-dueños menores. Entonces, ¿qué? ¿Es en ese festival lo que hacen? Claro, bueno, Fauna traía, desde hace 10 años, Fauna ha traído a toda la música independiente del mundo, aquí a Chile. ¿Qué es? Ten Impala, güeyón. Ah, no, güey. Los tipos... El güeyón de... De Stokes, por supuesto. Sí, sí me acuerdo. ¿Cómo se llama este que tenía un negrito que canta con una mujer gorda? Con una negra gorda. Ya me voy a acordar, ya no. Pero toda la música independiente llegaba a través de él. Yo lo conocí y ahí yo, cuando yo conversaba con él, era tener una pequeña rememoranza de cuando nos juntábamos en esas noches medias alcohólicas que teníamos los fines de semana cuando estudiábamos medicina. Y hablábamos de música porque era de lo que había que hablar. Nosotros no hablábamos de medicina. Nosotros nunca hablábamos de medicina. No estaba el tema preocupante así de cómo. Es que tampoco había mucha información. No sé, o sea... La información estaba en los libros, no salía de ahí. Estaba en los libros... Y el otro era la radio. Y el amigo que tenía el cassette. Y para de contar. O los vinilos. O el Raúl Bustos, ¿no? El Raúl Bustos era... Y a otras palabras mayores, cuando tenía un vinilo era un santo. Ese era el Raúl Bustos, no más. Claro, el Raúl Bustos no más tenía vinilo. Claro, él se podía dar ese lujo. Tenía más pan. El ñaña, hueón, buta... Ojalá... Mira, ¿qué tal si nos juntábamos con el ñaña? Sería buena esa... Ah, lo voy a llamar. Ah, tú tienes como contactar directo. Sí. Ya, dile, buón. Y le voy a decir que no... Y tú en llame de mañana puede ser cualquier hora. Tiene que ser un... Sí, puede ser como a las 7, por ejemplo, una cosa así. ¿A qué hora te combina más? No, a cualquier hora me combina, pero como a las 7 es como estar así, ¿no? Entonces, tú dices post-guerra. O en la mañana... Al mediodía podemos almorzar. Una cosa así, o tomar un café de alamos, siempre lo que hacemos. Perfecto. No sé, cualquier... Sí, lo de las 7 es por esto nomás, ¿cachai? Claro. Mañana viernes ya están pasando acá en la... ¿Cómo crees que vamos a salir parados de esto, Ricardo? Muy bien, pero no sé si no que hay otra solución, no podemos salir mal, ¿no? No podemos salir mal, la vida sigue, siempre sabes sobrevivir y salir, ¿no? Lo que pasa es que la amenaza es global, cabostor, a punto de perecer como peces, claro. Imagínate que el 60% de los animales han sido exterminados hace 40 años recién, el 60% de la depresión. En los últimos 40 años. Sí, en los últimos 40 años. Ya, ya, ya. Entonces, y vamos a... Mira la sequía que hay en Chile, se seca en los ríos, y un robo, o sea, no... Entonces, no podemos salir mal, estamos tan mal, mal, mal nos vamos a matar. Es increíble, es increíble que todo eso se haya mantenido por tanto tiempo, ¿eh? Que hayamos sido capaces de soportar... No, que no nos hayan engañado tan bien, que nos hayan engañado tan bien, que nos hayan convertido en deudores crónicos. Y sin chistar, ¿verdad? Y tuvimos posibilidad de... Y uno estaba preocupado, si no pagábamos, viejo, uno estaba preocupado, de que... Estamos asustados, o sea, vivíamos, vivimos en tensión. Claro. Porque aunque tú puedas trabajar, sé, 80 horas, ¿verdad? No sobrevive, ¿cómo una persona que trabaja todos los días no tiene que comer? ¿Cómo se puede entender eso? El loco de los 310 mil pesos, imagínate. Pero la mitad del país ganan eso, ¿vien? Exactamente. No sobrevive, conoce una familia de dos personas, cuatro personas. Entonces, si eso no cambia estructuralmente... Se va a poder ir solo si se va a caer solo, te aguanto. Pero con peores condiciones, no ha sabido haberse un manejo político de la situación. Porque hay mucho... Es que estamos en una crisis, esto es una crisis. Hay un chanterío político que es penoso, ¿verdad? Están todos vendidos. Acuérdate que todos recibieron financiamiento de la empresa. Claro. Por lo menos, la gran mayoría o casi todos. Exactamente. ¿Sabes qué? Lo otro es que... Lo de la Constitución, que lo han puesto ahí como para embolinarla, perdí fundamentalmente. Si la Constitución no garantiza educación gratuita y de calidad, con profesores que ganen un millón, un millón y medio de pesos. Entonces, no vale la pena realmente, fíjate. Creo que, sí, hacer una nueva Constitución nos desenraiza de una época oscura. Pero hay que aprovechar el momento porque la equidad viene desde ahí. Del tipo que es capaz de... Lo que pasa es que estamos trabajando... En igualdad de condiciones. Que eso no se ha realizado porque estamos con los mismos políticos que nos lo quieren hacer. No, es que no lo quieren hacer. No, por usted, de acá. Yo comprendo la naturaleza humana. Claro, que tú de Jairo... Pasa los años y la indolencia aumenta. No, no, usted. Es una familia, no es un simple firmar o aprobar. No. Todavía nos queda... Todavía tenemos batería. Todavía tenemos... ¿Cómo dijo? Ciudadanos. Don Manuel. Tenemos patria. Tenemos patria, Ciudadanos. Ricardo, yo creo que mañana vamos a hablar más tranquilo. Ahora te voy a dejar aquí. Yo sé que tú eres... En breve la vorágine. Yo sé que tú eres el coordinador de todas estas cuestiones. Claro, ni me pagan. Me pagan de Venezuela. De Venezuela, claro. De Venezuela y de Puebla, ¿no? De Puebla también te llega tu billetito. No, ha sido un tremendo... Un tremendo... Ha sido una sorpresa enorme verte, bro. Si son como 40 años. Son 30 veces... Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y no te ves muy diferente. Bueno, tú estás con móviles... No te ves muy diferente. Y más delgado. Yo estoy más delgado. Pero tú no... Pero Ricardo... Yo soy vegano. Debes ir por eso. La veganía... La veganía... Y la verganía... También ayudan a mantener la salida. Eso es lo que nos fortalece. Ricardo, hasta mañana. Oye, muchas gracias. Ha sido tremendo. Ha sido tremendo. Qué bueno que te acercaste a conversar, weón. Es increíble que terminemos esta conversación. El sonido de bomba. Cuando se empieza a poner bueno. Cuando se empieza a poner bueno. Mira. Bueno, compañero, tengo que escuchar mi salida. Ya, vaya. Es una gran buena jornada para llegar a la página. Venga o no venga, Raúl. Escuchame. La Vida Encendida de Radio Universidad de Concepción. Fichada en el 95.1 FM del Vial. Y a través de la virtualidad, el sitio Radio UDEC.cl.